Un cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado, profesor del curso de Métodos Numéricos, tanto para la modalidad presencial como la virtual. Empezaré una serie de un total de 20 videos correspondientes al curso de Métodos Numéricos. Vamos a empezar con el video número 1, que tiene que ver con las funciones de variables real y manejo de MATLAB. Si bien el estudiante de Métodos Numéricos ya ha visto los cursos de cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de varias variables, vamos a hacer una presentación de los tópicos más importantes de las funciones de variables real y lo que es más pertinente para el curso, cómo manejar el MATLAB, para ese propósito, para el propósito básicamente de representar funciones gráficamente de variables real. Como ustedes bien saben, existe una gran variedad de problemas de aplicación en ingeniería y ciencias que conducen a la solución de una ecuación o de un sistema de ecuaciones. En principio nos vamos a referir a ecuaciones de la forma f de x igual a cero, donde f de x es una función, fundamentalmente una función continua. Y veremos que también una condición con la que trabajaremos es que la función sea diferenciable, es decir, que su gráfica sea una función suave. Una función de una variable se puede representar gráficamente, ¿cierto? Aquí por ejemplo, esta función f de x corta en dos oportunidades al eje, en dos puntos, ¿no? Al eje x. Esos puntos de corte de la gráfica de la función con el eje de abscisas, o sea con el eje x, hacen que resulte la ecuación f de x igual a cero. Y estas son las soluciones de la ecuación, la solución uno y la solución dos. Normalmente no es posible encontrar de manera exacta el valor de la variable x que haga que la función sea cero, es decir, la solución de la ecuación. Nuestro objetivo, nuestro objetivo en esta primera parte del curso de métodos numéricos, es determinar de manera aproximada aquellos valores de x en donde la función es aproximadamente igual a cero. O sea, son métodos numéricos que me permiten hallar no la solución exacta, sino la solución aproximada de una ecuación de esa forma, ¿no? En el caso de la figura uno, por ejemplo, tenemos que esta función f de x, que por supuesto no es diferenciable en x igual c, porque allí se presenta un cambio brusco en la pendiente, pero sí es una función continua. Y para ese efecto, esta función f de x tiene o presenta dos cortes con el eje de abscisas. Uno que está en el intervalo AB, ¿cierto? Y otro que está en el intervalo BC. Esas dos raíces, R1 y R2, tenemos el propósito de determinar esos valores, por lo menos de manera aproximada, R1 y R2. Hay un teorema, ¿cierto? Que se llama el teorema del valor intermedio, que fue estudiado en el cálculo elemental diferencial. Que dice que si entre dos puntos AF de A y BF de B se presenta un cambio de signo y la función es continua, ¿no? AF de A y un punto BF de B. Si la función pasa del punto AF de A al punto BF de B y es continua, necesariamente cortará al eje de abscisas, ¿no? Al eje X. Esa se llama la raíz de la ecuación. Básicamente, si la función es 1 a 1 en ese intervalo, ¿no? En el intervalo AB, si es 1 a 1, habrá exactamente una raíz en ese intervalo. Desarrollaremos entonces unos métodos que nos permitan determinar, ¿cierto? Una raíz aproximada de una ecuación de la forma F de X igual a 0. Hacemos esta definición, ¿no? Se dice que X sub K es una raíz aproximada de la ecuación F de X igual a 0. Si se verifica que la función evaluada en XK, en valor absoluto, ¿no? Sea menor que una tolerancia preestablecida. Esa tolerancia es del orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, etc. Dependiendo del grado de aproximación que se desee. Por ejemplo, esta ecuación, X cuadrado menos 2 igual a 0. La raíz exacta será X igual a raíz de 2. Pero recuerden que raíz de 2 es un número irracional, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar un valor aproximado de la raíz como un número racional, digamos, 1.4142, que no es la raíz exacta de 2, es un valor aproximado. 1.4142 es un número racional, ¿cierto? Pero que se aproxima de una buena manera al valor exacto de la raíz. El error que se comete es el orden de 1.36 por 10 a la menos 5, ¿sí? Ahora bien, uno de los objetivos fundamentales para que nos ocupará es el de representar gráficamente una función con el objeto de visualizar dónde estarían ubicadas sus posibles raíces reales, ¿no? Entonces, para uno representar una función puede tener varios recursos. Una tabla de valores, ¿cierto? Una expresión matemática que nos permita expresar Y en función de X. O la gráfica. La mejor manera visual es la gráfica, ¿no? Y esa gráfica se obtiene a partir ya sea de una tabla de valores o a partir de una fórmula matemática. Para representar una función podemos hacerlo de manera manual, básicamente con la ayuda de la calculadora y un papel milimetrado, ¿no? Pero uno de los valores agregados del curso de métodos numéricos es el manejo de MATLAB, ¿cierto? MATLAB es una plataforma de trabajo de ingeniería, más que un paquete de matemáticas, es una plataforma de trabajo en ingeniería. Aquí utilizaremos el MATLAB para unos propósitos estrictamente matemáticos, ¿no? ¿Cierto? Pero hay que tener en cuenta que tiene otras prestaciones importantes para cualquier ingeniería, ¿sí? Para cualquier ingeniería. Hablemos en principio de los operadores, ¿no? ¿Cuáles son los operadores que utiliza MATLAB? Son los mismos de una calculadora. Suma, resta, producto, división y potenciación. Son los operadores básicos. Recuerden que la radicación es una forma de potenciación, ¿no? Por ejemplo, x a la 1 medio es lo mismo que tener raíz cuadrada de x, ¿no? x a la 1 medio, ¿sí? O sea que, de acuerdo con lo que veremos, si x es un escalar, x gorro, 0.5 me retorna la raíz cuadrada de x con un número dado de dígitos decimales, ¿no? De acuerdo con el formato con el que se trabaja en MATLAB, que puede ser un short, un formato short, que arroja 4 dígitos, o un long, formato long, que arroja hasta 20 dígitos, ¿cierto? Aquí nos acostumbraremos a utilizar el format short, ¿sí? O sea, el formato corto, pues. Esos operadores son, para las cantidades escalares, o sea, cuando yo voy a operar dos cantidades que son escalares, la suma, la resta, el producto, la división y la potenciación, tienen esta estructura, ¿no? Por ejemplo, 3 a la 2 más 6 me retornaría. 3 a la 2, que es 9, más 6 daría 15, ¿cierto? O si tengo 5 es las 2 más 3 a la 4. Me daría 5 medios más 3 a la 4, que da 81. Sería el resultado que me arroja, ¿cierto? Esto es en lo que respecta a los operadores, cuando los operandos, ¿sí? Son escalares, ¿sí? Cuando las cantidades a operar son escalares, esta es la sintaxis para esos operadores, suma, resta, producto, división y potenciación. Pero Malab tiene la habilidad de, además de operar sobre escalares, puede operar sobre vectores, ¿sí? Cuando, obviamente, los vectores deben tener la misma dimensión. Por decir, si yo declaro el vector X, que tiene como elemento 2, 3, 1, menos 5, y otro Y, ¿cierto? Que es, por decir, 1, 2, 3, 2, 3, 4, quiero decir. Deben tener la misma dimensión. La suma de los dos vectores me daría la suma de los, ¿cierto? De los diferentes elementos, 2 más 1, 3 más 2, 1 más 3, y menos 5 más 4. Si los quiero multiplicar, entonces, necesariamente, el producto ya no es simplemente X gorro Y, sino X punto gorro Y. Cuando se trata de multiplicar. Y si yo digo X punto gorro Y, me daría un vector, también de cuatro elementos, que daría 2 por 1, ¿cierto? 3 por 2, 1 por 3, y menos 5 por 4. ¿Sí? Lo mismo se puede hacer la división, ¿cierto? Solo que en el divisor, quiero decir, el de abajo, mejor dicho, no puede tener ningún elemento que sea cero, porque daría una indeterminación. Esos son, entonces, los operadores. Producto, división y potenciación, esos operadores irán precedidos de punto en el momento en que vaya a operar sobre vectores. ¿Sí? Sobre vectores. Las funciones. Recuerden que la calculadora de ustedes que disponen tiene logaritmo exponencial, raíz cuadrada, seno, todas las funciones trigonométricas, las trigonométricas inversas, las hiperbólicas. Lo mismo ocurre con MATLAB, ¿cierto? Las mismas funciones de cualquier calculadora, con la prestación adicional que se puede operar sobre vectores, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son esas funciones? La raíz cuadrada, SQRT. La función exponencial natural, o sea, cuando yo digo E a la 3, la sintaxis en MATLAB será EXP y entre paréntesis 3. Eso me da E a la 3, ¿no? La función logaritmo natural, que en matemática usted ven que la simbolizan como LN. Para MATLAB la sintaxis es LOG. Ahora, si me voy a referir al logaritmo en base 10, se escribe LOG 10 y me retorna, ¿cierto? Por ejemplo, LG 100, logaritmo en base 10 de 100, él me debe retornar el valor 2, ¿cierto? Que es el logaritmo de 100 en base 2. O LOG 2 de 8, me debe retornar 3, ¿por qué? El logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. Además, tenemos las funciones trigonométricas elementales, ¿no? Seno, coseno, tangente. Normalmente, las funciones cotangente, cosecante y secante, ¿cierto? Si bien aparecen en el menú de MATLAB, pues no son funciones que aparezcan muy a menudo en las expresiones matemáticas que resultan, digamos, de modelos de aplicación. Pero de resultar, pues, simplemente se invocan como sec, csc para la cosecante y cot para la cotangente. Todas estas funciones, si se rematan con h, me dan las funciones hiperbólicas, ¿cierto? Tan h de x, me dan la tangente hiperbólica de x. Las funciones inversas se preceden de a. A sin, a cos, a tan, me dan la tangente inversa, ¿cierto? Que en la literatura normal en matemáticas, por ejemplo, si yo me quiero referir al seno inverso, uno escribe seno a la menos uno del argumento, pues, o arc seno. En MATLAB simplemente se antepone la a. ¿Sí? Ahora, esto es la parte gruesa del tema del video de hoy, de este momento, pues. ¿Sí? ¿Cómo representar gráficamente una función usando MATLAB? Recuerden que las pautas para uno representar gráficamente una función es establecer primero el dominio, ¿cierto? Obviamente, el dominio para representar gráficamente una función debe ser finito. Es decir, entre dos valores dados de la variable x. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Lo que uno hace normalmente es dividir el intervalo AB en N subintervalos para establecer lo que llamamos el tamaño de paso. Por decir, si A vale 2 y B vale 5 y N es 20, por decir algo, pues. Entonces, el tamaño de paso será 5 menos 2 sobre 20. O sea, 3 veinteavos. Sería el tamaño de paso para hacer la representación gráfica de una eventual función, ¿no? En ese intervalo y con ese número de particiones. ¿Sí? Por supuesto que cuando uno hace el trabajo manual, tiene limitaciones para hacer la tabla de valores, ¿sí? XY. Y es justamente el trabajo que uno tendría que hacer para un gran número de datos, ¿no? Normalmente en una primera gráfica uno toma un pequeño número de datos y luego para mejorar la gráfica aumenta o genera más datos de la función. Se entiende que se está dado, está dada la expresión matemática para la función, ¿cierto? Entonces se generan dos vectores. Un vector X, que en MATLAB se genera así. Desde A dos puntos H dos puntos B, significa que va desde A hasta B con tamaño de paso H. Por decir, si A vale 0, B vale 2 y N vale 5, entonces el tamaño de paso será dos quintos, o sea 0.4. Esto significa que el vector X tendrá 0, 0.4, ¿cierto? 0.8, 1.2, 1.6, hasta 2. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Para cinco intervalos hay seis datos. A cada valor de X le corresponde un valor de Y, evaluando la función en esos puntos, ¿no? Por decir, si la función F de X es 2 a la X, ¿sí? Entonces el vector Y que debo generar será 2 a la 0, que es 1, 2 a la 0.4, que ya saben que con calculadora es 2, gorro, 0, 4, o con la calculadora, pues, etc., ¿no? Y luego simplemente hacer un plot. A partir de la tabla de valores, XY, hacer un plot y representar gráficamente, que es el último paso, pues. Como les digo, este proceso se puede hacer de manera manual, ¿cierto? Pero vamos a introducir el maldad para ese propósito. Entonces por decir algo, la función 2 a la X más X menos 4 en el intervalo menos 1, 3. Entonces podemos evaluar una tabla de cinco datos igualmente espaciados en el intervalo, ¿cierto? Y tomando tres cifras decimales. Para que sean cinco datos, N debe ser 4. O sea que el tamaño de paso será 3 menos menos 1 sobre 4. O sea que el tamaño de paso es 1. Significa que el vector X será menos 1, 0, 1, 2 y 3. Cinco datos, ¿sí? Las operaciones se hacen para tomar tres cifras decimales con aproximación, pero pueden ser más, ¿cierto? O menos. Aquí tenemos, por ejemplo, con la calculadora. Cuando K vale 1, la X vale menos 1 y la Y vale menos 4 con 5. Y así sucesivamente, ¿no? Esta es la tabla de valores, ¿sí? Y aquí aparece la gráfica. Miren que la gráfica es una gráfica segmental, vean. ¿Sí? No es una gráfica suave en apariencia porque estamos tomando muy poquitos datos. ¿Cierto? Pero al tomar un número suficiente, esto es lo que aparece cuando uno utiliza MATLAB, ¿no? Declara el vector X, declara el vector Y. Recuerden que como X es un vector, 2 a la X es 2.gorro X. Con base en lo que les explicaba hace un rato, ¿no? X transpuesta coma Y transpuesta me da la tabla de valores. Y la gráfica es la misma mostrada aquí previamente. ¿Sí? Esta gráfica está manipulada, ¿no? O sea, yo le agregué los ejes coordenados, ¿cierto? Pero la que me entrega MATLAB es una gráfica simplemente con las particiones en la medida en que uno le diga grid on. ¿Sí? Aparecen las cuadrículas. Aquí, en el curso teórico y en el curso que dicto para la virtual, yo a los muchachos les entrego una serie de programitas, ¿cierto? Para representar gráficamente una función, cualquiera que ella sea. ¿Sí? Siempre y cuando se establezca claramente cuál es el dominio, o sea, de dónde a dónde y el número de particiones. Este programita, por ejemplo, dice, estos son comentarios, ¿no? Los que han manejado algo en MATLAB sabrán que el porcentaje es un comentario. Programa para representar gráficamente una función f de X. Se entra la información, se entra A, B y N. Y la función, por supuesto, ¿no? Se calcula el tamaño de paso. Se genera el vector X y se genera el vector Y. Se digita la tabla de valores, se hace la gráfica y se le colocan las cuadrículas. Aquí este plot XY va sin la traspuesta, ¿no? Plot XY simplemente. X así y Y así me da la traspuesta. Por decir, si X es 0, 1, 2, 3, X transpuesta será un vector columna. Que a la vista es más agradable, la tabla de valores es así, ¿no? En forma de columna. Aquí está el ejemplo 4. Ya se hizo con 10 particiones, ¿cierto? La función es 2X coseno de 2X más 1 más 1. Ustedes recuerden, ¿cierto? Que cuando se invoque el programa, la función hay que declararla de esta manera. Entre apóstrofos y escalar, ¿cierto? Entonces aquí aparece la tabla de valores. Una gráfica hecha con 10 particiones de muy mala calidad, ¿cierto? Por lo que les decía, ¿no? Pero aquí la gráfica número 4, de la figura 4, ya muestra una gráfica, digamos, con 100 intervalos. Entonces ya es imperceptible, ¿sí? En la gráfica ya prácticamente aparece la función continua. Que es la ventaja de tener un programa, ¿sí? Que haga automáticamente los cálculos. Ahora, de todas las funciones, una de las más importantes funciones del cálculo aplicado a ingeniería y ciencias, ¿no? Es la función polinómica, ¿sí? El polinómico después de grado N. Estos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, son números reales, ¿sí? Y la gráfica de un polinomio, por ejemplo, cuando el grado es 1, recuerden que da una recta, cuando el grado es 2, da una parábola, ya para grados mayor que el tercero, la gráfica del polinomio puede presentar ondulaciones. Por ejemplo, esa sería la gráfica de un polinomio de grado 3, que tendrá tres raíces reales, no siempre. Porque, por ejemplo, este que es un polinomio de grado 4, no tiene raíces reales. Las cuatro raíces eran complejas de acuerdo con lo que estudiaron en matemática operativa o álgebra y trigonometría. Aquí recuerden que la función cuadrática, su gráfica es una parábola, y la parábola puede ser que corte dos veces al eje, ¿sí? O que lo toque una vez, en el caso las dos raíces son iguales, o que simplemente no la corte, ¿no? Ahí no tendría raíces reales. Con MATLAB, y esta es una de las ventajas de MATLAB, uno puede encontrarle las raíces a cualquier polinomio, simplemente con el comando roots. Primero se declara el polinomio como un vector, los coeficientes, ¿no? Por decir, si tenemos este polinomio, ¿no? x4 menos 2x3 más x2 menos 2x menos 3, que es un polinomio de grado 4, y que de acuerdo con el teorema fundamental debe tener cuatro raíces, aunque no necesariamente todas reales. Puede haber dos reales y dos complejas, o las cuatro pueden ser complejas, ¿sí? Entonces, uno hace una tabla de seis valores en este intervalo, ¿cierto? Ubica las raíces, y luego usa el comando MATLAB, el roots, para hallarles las raíces. Entonces, aquí está la tabla de valores, ¿cierto? Se puede establecer, de acuerdo con el teorema del valor intermedio, que entre menos uno y cero hay una raíz. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signo, perdón, en la función. Lo mismo entre dos y tres. Hay un cambio de signo, por lo tanto, ¿cierto? Allí habrá una raíz. ¿Cómo halló las raíces? Defino, ¿cierto? Declaro el vector P, con los coeficientes. Un vector fila. Uno menos dos, uno menos dos, menos tres. ¿Sí? Uno menos dos, uno menos dos, menos tres. Roots P me da las cuatro raíces. En efecto, 2.22 de sentido, es la raíz que está entre dos y tres. Y esta es la raíz que está entre menos uno y cero. Las otras dos son raíces complejas conjugadas. Ahora, ya hay situaciones del cálculo que eventualmente sean importantes para la aplicación en particular. Por decir, si yo quiero encontrar los máximos y los mínimos relativos, entonces tengo que hallarle la derivada a la función, igualarla a cero, y encontrar los puntos en donde la función tiene un máximo o un mínimo relativo. Y con la segunda derivada me da una idea de la concavidad. ¿Dónde la curva es cóncava hacia abajo? ¿Dónde es cóncava hacia arriba? ¿Y dónde están los puntos de inflexión? ¿Sí? Por ejemplo, para ese ejemplo que les acabo de indicar, por aquí, por aquí hay un punto de mínima. ¿Cierto? ¿Y dónde estarán los puntos de inflexión cuando haya cambios de concavidad? Por aquí se ve que la curva es cóncava hacia arriba, y en algún momento se vuelve cóncava hacia abajo. Entonces, por ahí en alguna parte hay un punto de inflexión. A partir de las funciones polinómicas podemos definir las funciones racionales, que es el cociente de dos polinomios, ¿no? Un polinomio arriba y un polinomio abajo. Los ceros de la función racional son las raíces del numerador, ¿sí? Y los polos son las raíces del denominador. Cuando los polos son reales aparecen asíntotas verticales en la gráfica de la función. ¿Sí? O sea, tanto el numerador como el denominador se pueden factorizar, ¿no? Obviamente no quiero decir que sea fácil factorizar, sino que se pueden factorizar. Entonces, las raíces del número z1, z2 hasta z sub m son los ceros y los p1, p2 y p sub n son los polos de la función. ¿Sí? Recuerden que cuando los polos son reales aparecen las asíntotas de la gráfica de la función. Aquí hay un ejemplo muy concreto que el estudiante le puede hacer el seguimiento pues el en el curso. El numerador y el denominador ambos son factorizables. Lo coloqué así sencillo para poder visualizar el asunto, ¿no? Los ceros son 1 y 3 y los polos son 2 y 4 y como esos polos son reales en la gráfica aparecen asíntotas verticales. ¿Sí? En 2 y en 4. Un detallito. Para que se puedan ver las asíntotas yo debo tomar un tamaño de paso tal. ¿Cierto? Que no... Es decir, que me permita graficar el 2 y el 3 sin pasar por 2 y sin pasar por... perdón, el 2 y el 4. Entonces voy a hacerlo desde 0 hasta 5 para que queden 2 y 4 pero el tamaño de paso es 0.013. Yo pude haber colocado 0.017 o 0.019. Lo importante es que no haya riesgo de que aparezca el 2 o el 4. ¿Por qué? Porque aparecería infinito y en la gráfica quedaría horrible. ¿Cierto? Entonces, si uno limita la ventana entre menos 10 y 10 aparece ¿Cierto? la representación gráfica de la función aquí están los los ceros en 1 y en 3 y aquí en 2 y en 4 están los poros de la gráfica. Ese era básicamente o eso es básicamente este abre bocas del curso de métodos numéricos. Este primer módulo no se trabajó para nada ningún método numérico solamente se hizo un repaso de funciones y la utilización de maldad para ese efecto para representar gráficamente una función. Para el próximo video ya empezaremos las técnicas numéricas para encontrar los valores aproximados para una raíz de una de una ecuación. Felicidades. Felicidades.